Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Pau Ochoa de Petite Nature y hoy vamos a hablar de una especie hermosa para tu jardín, para decorar cualquier terraza, tu jardín en un espacio amplio o en donde se te pueda ocurrir en tu terraza del departamento. Vamos a hablar de la salio. Este árbol es... Bueno, ahorita lo vemos porque es un arbusto, es una de las especies híbridas que tanto hay en el mercado. La salio viene desde Nepal, pero ahorita ya está en todo el mundo, podemos encontrarla en todo Estados Unidos y hay más de mil, imagínense, mil especies que han creado los humanos. Hemos hecho muchísimos híbridos de las asáleas. Los asáleos vienen de la familia Erika Seace, que lo que comprende esta familia es que estas flores vienen en racimos. Si tú ves algún arbusto, algún árbol con estas características, donde vienen las... como las florecitas juntas, es de esta familia, Erika Seae, así se llama. Y el asalio es parte de ella. Hay otras subdivisiones, pero bueno, son muchísimos los términos científicos. Pero basta con que sepas que esta planta es perene, quiere decir que está todo el año. No florea todo el año, pero sí va a quedar, por ejemplo, cuando termine de florear, va a quedar verdecita. Y después vienen de nuevo las flores. Las flores van a salir a mediados de ahorita que estamos avanzando en enero, hacia la primavera. Y lo que tienes que hacer es tenerlo al sol. Es un arbusto de sol. Algunas especies pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura, dependiendo qué especie sea. Y eso, les encanta un suelo bien alimentado, vamos a decir, con mucha composta, bien nutrido. Y también mucha agua, mucha humedad. No encharcamiento, como en general de las plantas, pero sí mucha humedad y más cuando está floreando. Una de las características que tiene es que, miren nada más qué colores. Claro que falta todavía que coloree todo el arbusto. Este arbolito yo lo tengo aquí en casa. Y quiero mostrarles que, de hecho, lo estoy alimentando. No es la mejor manera de darles de comer, sinceramente. La composta no debe hacerse así. Pero yo se la pongo porque le gusta un suelo muy rico, entonces se va pudriendo y todo eso lo va absorbiendo la raíz. Lo que sí es que son tóxicas. Este arbusto tiene la característica de ser tóxico, entonces no debes de acercar a tus niños. Y, de hecho, cuando hay abejitas que se acercan a las flores, si sacan miel, no se recomienda que se consuma esa miel porque es tóxica. Así como las hojas y parte de la planta, pero puedes tenerla de adorno y se ve, la verdad, hermosa y espectacular en donde la pongas. En Petit Nature te ayudamos a hacer cualquier diseño que tú quieras y estamos para servirle. Tener un jardín verde y hacer diferentes cosas dentro de casa.